Hola, y bienvenido a este vídeo. El sello que a continuación investigaremos, trata sobre 50 aniversario de la primera exposición filatélica nacional. Creado por España en el año 1980, y con el valor facial de 8 pesetas. Así que, acomódate bien donde estés, presta atención, y disfruta de la historia que esconde este sello. La exposición filatélica nacional es la exhibición filatélica más importante a nivel nacional en España. La filatelia es la afición a coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal. En los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante figuras de personajes ilustres, monumentos, pinturas, flora, fauna, historia postal, etc. Asuntos de interés para los coleccionistas, filatelistas, y las personas involucradas en esta materia. Es organizada anualmente desde 1963 por la Federación Española de Sociedades Filatélicas, con el patrocinio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. La exposición tiene además carácter competitivo, motivo por el que también es conocida como Campeonato de España de Filatelia. Para filatélicos menores de edad se celebra, cada año impar, juvenia, Exposición Nacional de Filatelia Juvenil. Juvenia está dedicada a la promoción y difusión del coleccionismo filatélico entre los niños y jóvenes. Puede participar cualquier coleccionista filatélico que pertenezca a una sociedad inscrita en la Federación Española de Sociedades Filatélicas. Desde 1991 se admite la participación de coleccionistas portugueses, de acuerdo al protocolo luso-español acordado en Vila Nova de Gaia por la Federación Portuguesa de Filatelia, y la Federación Española de Sociedades Filatélicas. Vila Nova de Gaia es una ciudad del distrito de Oporto, en la región estadística del norte de Portugal que conforma el área metropolitana de Oporto. Las participaciones españolas pueden ser presentadas tanto en la lengua oficial del Estado, el castellano, como en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, catalán, gallego o vasco. Se admite un máximo de dos colecciones por participante. Clase 1, oficial, reservada a las participaciones de los correos de España y de Portugal, museos postales, impresores de sellos de ambos países, miembros del jurado o colecciones invitadas por la comisión organizadora. Clase 2, maestra, reservada a las colecciones que hayan sido premiadas con tres medallas de oro grande en exposiciones nacionales, o medallas de oro y gran oro en exposiciones mundiales de la Federación Internacional de Filatelia y solo compiten entre ellas. Los principales objetivos de la Federación Internacional de Filatelia son Fomentar el coleccionismo de sellos y la filatelia. Mantener relaciones amistosas y de amistad entre todos los pueblos. Establecer y mantener estrechas relaciones con las administraciones postal y comercial filatélica. Fomentar las exposiciones filatélicas mediante la concesión de mecenazgo y auspicios. Clase 3, competición, destinada a las restantes participaciones. Está dividida en los siguientes grupos y subgrupos. Grupo A, Filatelia tradicional. A1, España. A2, Portugal. A3, resto del mundo. Grupo B, Historia postal. B1, Historia postal general. B2, Historia postal regional y local. Grupo C, Filatelia temática. Grupo D, Aerofilatelia y Astrofilatelia. La Aerofilatelia es la rama de la filatelia especializada en el estudio del correo aéreo, lo que incluye los sellos de correo aéreo, etiquetas de correo aéreo, documentos postales, aerogramas, matasellos, sobres aéreos de primer día, rutas y tarifas. En especial de los primeros vuelos y vuelos especiales. Grupo E, Enteros postales. Un entero postal es un elemento similar a un sobreprefranqueado, emitido por una entidad oficial de correos, que lleva impresa una estampilla u otro emblema de correos, mostrando un valor específico que indica que el franqueo ha sido prepagado. Grupo F, Maximofilia. La Maximofilia es un coleccionismo que ha evolucionado y se ha adaptado a las reivindicaciones de los coleccionistas. Grupo G, Filatelia fiscal. Grupo H, Literatura filatélica. H1, Libros, Manuales y Estudios. H2, Catálogos. H3, Publicaciones periódicas y artículos periodísticos. H4, Sistemas audiovisuales y programas de filatelia informatizada. Grupo y clase experimental. I1, Clase abierta. Y 2, Colecciones de un cuadro.